¡Hermano, enséñenme! En Amar es Primavera, la venganza de Mete se sale de control. Él me pidió de favor que yo tomara el video, pero después ya no vi que saliera del mar. O todo es parte del plan. Todo lo que me llega a pasar es causado por Seyma. Mete, huyar. Y una decisión trae fuertes cambios para la vida de Ayaz. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decirme nada antes? Tuve que hacerlo, Ayaz. Amar es Primavera, mañana a las 7 por Telemundo. ¿Me met? Me siento incómoda aquí. Yo igual.